Yo siempre soy directo, yo quiero ganar, no es que te digo, ay no, para mí esto es, ay no, 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 yo quiero ganar, como cuando juego a la pelota, como cuando hago todo, quiero ganar, quiero tener 50.000 vistas, 100, 600, sí, boludo. El descargo de Ázaro para con Pablo Carroza, en El Loco y el Cuerdo, el canal conducido por Flavio Ázaro y Andrés Ducatenseiler, Flavio opinó y expresó de la competencia para con Pablo Carroza y Un Día Sin Bardo, lo escuchamos. Venía a mi canal, no quisieron, ¿qué quieren que hagan? ¿Que no ponga un programa en el horario que están ellos? ¿Por respeto a quién? O sea, yo tengo más respeto por los que trabajan conmigo que por las demás personas, si no le estaría faltando el respeto a Jero, a todos que les voy a decir, no, no salgan al aire porque está Pablo, que si después el día de mañana Pablo hace un programa 10 horas, yo no, 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 muchachos, esto es así, somos amigos, pero si yo decido hacer un canal 24 horas, te invito, y no querés estar, bueno, o sea, yo tendría que estar enojado. Pero no me enoja porque entiendo que está todo bien, que quieran seguir con su programa, pero ¿qué pretenden? ¿Qué? Porque ellos tienen un programa, yo no avance con un anhelo personal que tengo desde antes que ellos arranquen con un programa, estamos todos locos. Si por eso, desde ahora, yo dejé de ser un fenómeno, qué bueno que sos, gracias, te quiero, gracias por ponerme en los medios, ah, un forro, un psicodio, bueno, yo qué querés que hagan. Yo no, 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 no estoy en este mundo para tomar solo decisiones que le caigan bien a las personas, sean queridas o no para mí. Yo soy periodista, o sea, no hago programa pencha los huevos, laburo de esto. Y si vamos a competir voy a querer hacer un producto mejor y ganarte, como si jugáramos un partido de fútbol. Pero lo primero que hice, porque tengo códigos, a pesar de que algunos por ahí tienen una manera distinta de ver la vida, es decirte dale boludo, vení conmigo, hagámoslo juntos. Pero tampoco le puedo poner un fierro en la cabeza. Y si hago un programa, quiero que sea mejor que todos y ganarle a todos, entre ellos a mis amigos, como si jugáramos un campeonato de fútbol. Lo expliqué perfecto en el, o siento yo que fue perfecto. Yo me podía poner un equipo de fútbol en una liga donde hay amigos míos. Les digo, chicos, ¿quieren venir conmigo o no? Queremos seguir jugando en este equipo. Bueno, cuando juegues con vos te quiero ganar. Pero no te voy a pisar la cabeza, no te voy a pegar un codazo, te gano. Si te puedo ganar, te gano. Y si me ganas, te doy la mano y listo, ya está. Y si puedo, te pongo los mejores jugadores. O sea, ¿qué es eso? No entiendo qué es que mientras te ganan está todo bien. Un día les ganás y está todo mal. No, no funciona así la vida. O sea, esto es un laburo. Por supuesto que es feo competir con amigos. Porque es feo. Pero no deja de ser algo que era cantado que iba a pasar. ¿Qué me pongo? ¿Una programación 24-7? Y no, los lunes y los miércoles de 12 a 16 no vamos al aire. ¿Cómo es eso? No. No funciona así. No funciona así. Yo me lo tomaría de la mejor manera si fuese al revés. Si el día de mañana Pablo quiere hacer un canal 24 horas y se pone un programa de 22 a 4, los lunes y los jueves, está perfecto. Si ese es un canal, ¿qué te voy a decir? No, ese horario es mío y de Duca. No, no funciona así. Y si llevas a Maradona, un lunes a las 22 horas, te aplaudo. Está perfecto. A mí me hubiera gustado llegar a Maradona y ganarte. Funciona así. Y ganarte y hacer un mejor producto. No es muy difícil. Gente, yo camino muy tranquilo, con la frente en alto, duermo muy tranquilo. Y no tengo problema con tener que explicar cosas que entiendo, porque esto es una comunidad que causen intriga o interés. Yo lo explico sin problema. Hace un año que vengo diciendo que quiero hacer un canal 24 horas. Cuando se juntaron algunas cosas que me hicieron posible hacerlo, lo lancé. El que quiera venir, que venga. Y el que no, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a llorar. Sigo para adelante. Y yo con quien tenía que hablar era con Pablo, porque el canal es de Pablo. Esto es simple. No tengo que hablar con todos. Tengo que hablar con Pablo y una vez que hablo con Pablo, hablar con todos. No llegué ni a eso porque cuando Pablo... Bueno, estas son cosas más privadas, pero las cuento porque ellos decidieron hacer públicas cosas que son privadas. Y está todo bien. No tengo drama. Sé cómo es esto. Sé que hay veces que la gente al aire dice cosas que por ahí no... No están del todo bien. Yo creo que hay cosas que se debieran mantener en el ámbito privado. Pero bueno, está todo bien. Yo me junté con Pablo porque quería que Pablo... Lo dije al aire. Quería que Pablo y los chicos vengan a hacer su programa acá. Pero yo entendía, no lo hice, me junté con Pablo. Pero aparte me junté con Pablo en la puerta del canal y fuimos a tomar algo a la esquina. O sea, no es que me junté con Pablo en... No sé, boludo. Me junté con Pablo y le comenté. Y bueno, no quisieron venir. Yo podría decir, eh, yo te di la oportunidad y me dan la espalda. No, muchachos, está todo bien. Sigan su camino y ojalá sean muy felices haciéndolos mientras sea una cuestión de competencia. Y sí, voy a querer que los chicos tengan más vista que ustedes. Porque son los chicos que están conmigo. Son mi equipo. Y los defiendo a muerte. Como los defendería a muerte a ellos si hubiesen decidido venir. No hay mucha vuelta que darle, gente. No se vuelvan locos. Yo no voy a pegar nunca por pegarle a gente que le tengo aprecio y amistad. Jamás, jamás. Jamás voy a hacer eso. En tanto y en cuanto, la regla del juego sea más o menos pareja. Si empiezan a ser despareja y con mucha frecuencia, bueno, no sé. Veré cómo reacciono. Tampoco soy el boludo de la película. Que siempre tuve que poner la otra mejilla. Siempre. No. Paréme un poquito. Soy bueno, pero no boludo. Varias me banqué. Y puse la otra mejilla. En algunas no pongo más la otra mejilla. ¿Qué querés? Si te invito a participar. No querés. Te digo, va a ser una cagada competir. Porque somos amigos y porque... Y bueno. No me da mucha opción. Está perfecto. Ojalá en algún momento puedan venir al canal y laburar todo junto. Y si no, yo seguiré con mi canal. Laburando, metiéndole mucho huevo, muchas horas de trabajo. Para mí esto no es un hobby. Para mí un hobby es ir a jugar a la pelota, ir a ver a Racing. Esto para mí es un laburo. Y yo cuando laburo, laburo al 100. Y laburo para ser el que mejor le vaya. Así soy. No soy de otra manera. No la careteo. Quiero ser el que mejor producto tenga, el que mejores periodistas tenga, el que más vistas tenga, el que más publicidad tenga. Sí, boludo, a ver, que vos te pones una pizzería y querés vender pocas pizzas, no, querés vender muchas. Crocante catering, auspicia este segmento. Pero lo aclaro por última vez y en este ámbito, que es nuestro ámbito también, porque ellos hasta hace dos semanas, tres vinieron acá. Ahora resulta que bueno. Vos fuiste al programa de ellos también. Pero obvio, pero si yo no tengo nada con ellos. Pero obviamente que si pongo un programa... Yo no me puse celoso, porque podría haber dicho que lo invitan a Flavio y a mí no. ¿Entendés? A mí no me invitaron. Yo qué sé. Te invitaron a vos. Yo tampoco. No, no, no. Si hubiese sido vos y no iba yo... No, bueno, por eso. Yo te entiendo. A mí me chupo huevo. ¿Sabes lo que siento, Duca? Por eso. Que hay mucha sensibilidad. Al pedo, boludo. Mucha sensibilidad. De repente... Aparte el enemigo es otro, quiero avisarles. Que un día va a venir con una AK-47 y los va a liquidar a todos. Así que pónganse la pila. El enemigo en mi caso es independiente. Bueno. Si vamos a hablar de enemigo. No, está todo bien. El tiempo pone todas las cosas en su lugar porque creo que nadie actuó de mala fe. Algunos por ahí con un poquito más impulsivos, creo yo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. Sí, pero vos te invitaron a un día sin bardo y a mí no. Y yo no dije nada. Y soy un perrito de esos del auto que mueve la cabeza, ¿viste? Hasta bajo el espejo. Bueno, queda tranquilo que ahora te van a invitar. Si decís eso, te van a invitar. No voy a otros programas más. Soy el perrito. Bueno, ahora no te van a invitar. Soy el perrito que está bajo el espejo. No, pero viste, cuando le buscan. Dale, muchacho. Ya bastante me va a invitar. Bueno, pero eso también la gente que le gusta generar. Eh, están acá, están allá. Pero yo, cuando la gente hablaba, yo no jugué. Yo me callé. A mí también me habla la gente. Yo me mantengo bastante alejado. Me enojo porque soy calentón, pero yo siempre soy directo. Yo quiero ganar. No es que te digo, ay, no, para mí esto es, ay, no, no. No, no, yo quiero ganar. Como cuando juego a la pelota, como cuando hago todo. Quiero ganar. Sí, quiero tener 50.000 luisas. Yo soy un animal competitivo. 100, 600, sí, boludo. Obvio. ¿Cuánto te influye lo que dice la gente en este caso? O sea, te jodas. No, lo que dice la gente no. Me molesta lo que dice el tipo que, boludo, que más, no pude haber hecho más. En este caso me parece que más, o sea, ¿qué sería más? ¿Más? ¿Más? O sea, ¿viste cuando vos decís, más? Está todo bien, listo, ya está. Ah, hay algo aparte que es claro, que vos anunciaste que ibas a hacer un canal hace un año. No pasa nada. Eso sí es. Y después fui cambiando de opiniones, porque en un momento me iba a ir. O sea, es como la vida. Yo no es que digo... No, pero nunca dijiste que no ibas a hacer un canal. Eso es verdad. Siempre dijiste que ibas a hacer un canal. Mi intención era hacerlo. Después se pasaron algunas cosas con las cuales no sabía bien cómo era el modelo de negocio de YouTube. O sea, no es armar un canal. Porque una cosa armó un programa y otra cosa armó un canal. Tenés que contratar gente. Tenés que saber cuánto te dejan los programas. Porque yo no quiero cagar a la gente. Si le prometo un peso, le voy a dar un peso. Para eso tenés que tener un balance hecho de cuánto te deja. Porque esta es una apuesta que estoy haciendo. Pero no pasa nada. El tiempo acomoda todo. Y yo estoy tranquilo. Gente, si les gustó el video, déjanos tu like. Suscríbete al canal. Comenta acá debajo. Y activá la campanita. Hasta el próximo video.